Para esos días que estamos ocupados y no podemos cocinar, dejar listo desde la noche anterior. Mucha gente me preguntaba si es malo comer muy seguido tortillas, arroz, pan, ese tipo de alimento. Y la verdad es que en plan yo pensaba que para bajar de peso tenía que pasar hambre. Y no se desanimen y tengan apuros de conseguir las cosas rápido. Ven con calma y disfruta. Buenos días, hoy estamos en un video muy especial porque te voy a mostrar todo lo que como en mi dieta, de 1.600 calorías a 1.700. Perdón por el pelo, pero no recién me despierto, literal. Me levanto la cámara y comencé a hacer el video para que vean cómo es de verdad, ¿no? En plan, para no falsear nada hasta el despertar. Acá tengo todo el pelo loco. Estamos a las 6 y 45, que es cuando ya estoy terminando mi desayuno porque me tengo que bañar y luego voy a terminarlo y alistarlo para salir. Y ahí sí como. Primero lo dejo hecho, me alisto y ya. Les voy a mostrar lo que es. En esta ocasión es algo muy rico. El desayuno lo tenemos acá. Son unos huevos dorados con un poquito de espina acá encima y abajo una salsa tipo napolitana, pero de zanahoria. De vez de ser de tomates con zanahoria. Y acá otros dos huevos con queso que no son para mí, sino que para otra persona, pero yo de una los preparo. Y acá solo falta poner la cebollita caramelizada, perdón, la cebollita encurtida, que es un toque de sabor especial y ya sería servir y comer. Pero como comentaba, yo no como ahorita. Yo desayuno luego de alistarme y luego de bañarme. Entonces vamos arriba, me baño y ya vengo a comer. Como pueden ver, ya estoy listo para comer. Me fui, me alisté y listo para salir. Acá está el desayuno. Los huevos estrellados en salsa napolitana, que no es napolitana, sino está hecha con zanahoria, pimentón rojo y un poquito de cebolla. En total son 350 calorías, 21 gramos de proteína. Las calorías vienen de los tres huevos y de los diferentes tipos de vegetales. Es muy rico, la verdad es una receta que se las tengo que traer porque es un desayuno muy delicioso y rápido de hacer. Pero bueno, voy a comer esto, voy a disfrutar y ya me tengo que ir. Hoy llego hasta tarde, llego tipo 11 y media, entonces el almuerzo lo dejo medio listo. Como te había mencionado antes, para esos días que estamos ocupados y no podemos cocinar, dejar listo desde la noche anterior. Entonces bueno, a disfrutar. Comento de almorzar, ya tengo todo mi almuerzo listo. A pesar de que llegué bien tarde, esa es la importancia de dejar todo preparado. Ya solo llegué, piqué los vegetales, hice la ensalada y listo para comer. En esta ocasión vamos a hacer taquitos de cochinita pibit, corazón de pollo, estas son las tortillas y una buena cantidad de ensalada. Mucha gente me preguntaba si es malo comer muy seguido tortillas, arroz, pan, ese tipo de alimento. Y la verdad es que ningún tipo de alimento es malo siempre que lo consumas con moderación. Recuerde que las calorías es lo que engorda, pero si consumes una tortilla 8 veces al día acompañado con pan, arroz y muy poquitos vegetales, pues obviamente vas a engordar. Es importante moderar el consumo y acompañarlo con bastante ensalada. De esta manera puedes disfrutar de lo que comes, pero también cuidando tu alimentación. Y ahora otro tema muy importante y son las calorías ocultas. Mucha gente comienza a comer ensalada pensando que va a bajar de peso, pero a la misma ensalada le echan mucha salsa, mucho aderezo, que implementan las calorías y hasta puede engordar igual que una hamburguesa. Es muy importante que tu ensalada sea vegetales frescos y de aderezo, que sea limón o uno que tenga pocas calorías y así puedas bajar de peso. Y así no te confundas pensando que estás comiendo sano y la verdad estás consumiendo calorías que no te das cuenta. Ahora sí, vamos a preparar mi taquito. El primero va a ser de corazón de pollo. No sé si a ustedes les gusta el corazón, pero a mí me encanta. Entonces ponemos aquí el taco, corazón de pollo, bastante, un poquito, ya saben, de cebolla encurtida, que la receta les recuerdo que ya están en el canal. Y así se está viendo. Le voy a poner más, pues, porque me encanta la cebolla. Y un poquito de esta salsa picante, una sirracha. No pica tanto, pero le da buen sabor. Pero está cerrada, entonces tengo que abrirla. Y esto es comer delicioso moderado. Ahorita como esto, con la ensalada y ya. Suficiente proteína, suficiente carbohidrato saludable y fibra y matronutrientes con la ensalada. A disfrutar. Se me había olvidado mencionar el postre, algo que es muy importante para mí, ya que cada comida debe tener algo dulce. Es gelatina con arándanos y en total fueron 630 calorías con 45 gramos de proteína. Ahora sí, nos vemos en la siguiente comida. Ya estoy en la cocina, recién vengo a editar los videos. Esos videos que yo subo en el transcurso del día que lo ven, espero que le den apoyo y le me gusta, que aprovecho cada momento para ir a editar. Y mientras editaba, estaba pensando en cómo en el inicio de mi proceso yo aguantaba mucho hambre. En plan, yo pensaba que para bajar de peso tenía que pasar hambre. Y la verdad, eso me hizo sufrir mucho. Lo bueno es que con el tiempo aprendí que uno puede bajar de peso disfrutando la comida, comiendo bien rico y sin pasar hambre. Un ejemplo de eso es este desayuno, este desayuno, este pre-entreno que como antes de ir a entrenar, que es un helado con cereal. Solo tiene 230 calorías y miren este tazón. Es una libra de helado. Y no solo es eso, sino que también tengo más. Es saber elegir la comida, es lo importante. Yo quiero que ustedes sepan eso, porque yo no quiero que ustedes sufran, no quiero que pase hambre. Quiero que aprenda, que sepa elegir los alimentos correctos y hacer una dieta, una definición de la mejor manera sin pasar hambre. Y alta en proteína. Esto solo tiene las 250 calorías que te dije. Es mucho y tiene 25 de proteína. O sea, perfecto para un pre-entreno. Y tras de eso sobró. Es importante saber reutilizar las cosas. Por ejemplo, sobró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llenarlos en estos moldes. Estos moldes de helado vamos a llenarlo y ponerlo a congelar y que haga como paleticas. Y eso cuando me dé un poquito de hambre, me dé la sensación de querer comer, esa ansiedad que te dice una voz por dentro. Come, come. Pues voy a la nevera, saco mi paleta de proteína, baja en calorías y me comienzo a comer, me relajo, tomo un respiro y ya. Y pasa. Es siempre buscar la mejor opción para las cosas. A veces tenemos como una venda en los ojos que nos impiden ver las cosas que son. Porque pensamos que solo hay una manera de hacer las cosas y la verdad es que siempre hay miles. Y toca buscar la mejor que se adecua a nosotros e implementarla. Por eso es importante que busquen ayuda o busquen consejos si no saben algo. Y yo estoy aquí siempre disponible. Si usted tiene alguna duda en su proceso para bajar de peso, me comentan. Yo con mucho gusto la respondo. Porque estamos acá para ayudarnos. Al final del día, estamos haciendo una pequeña familia. Pero bueno, dejo hablar. Pongo esto en la nevera para cuando llegue esos momentos. Casi me cae para que llegue esos momentos que les comenté que eso siempre pasa. Es algo natural que el cuerpo quiera comer porque está acostumbrado a mantener un peso. Entonces, cuando uno quiere bajar de peso, el cuerpo se hace el duro, se hace el difícil. Pero nosotros somos más fuertes que él. Así que guardo esto en la nevera y nos vemos en el gimnasio. Que vamos a entrenar con toda. Ya estamos en el gimnasio. Vamos a comenzar el día de espaldas. Estaba un poco preocupado luego de comerme casi un kilo de helado. Y es que venía caminando y me sentía un poquito lleno. Pero bueno, saben que yo camino unos 50 minutos entonces ahí hice la digestión bien. Ya dejemos de hablar que estoy compartiendo la máquina y no quiero tampoco demorar a la otra persona. Vamos a hacer espalda, jalones al pecho. Usted sabe que es uno de mis ejercicios favoritos y me gusta comenzar con este. Recuerde que uso straps para no involucrar tanto el antebrazo y más enfocarme solo en la espalda. Porque a veces si lo uso ya volvimos un pequeño accidente. Cayó todo el celular, no sé por qué. Pero bueno. Entonces como estaba comentando utilizo straps en este ejercicio para involucrar tanto el antebrazo. Ya que si no lo uso me canso primero en el antebrazo que en la espalda. Entonces por eso es necesario para mí. Y estamos haciendo respause en plan llego al fallo y descanso. Ya saben cómo es. Ya descanso los 20. Ay, ya. Uf. Ahorita seguimos. ¿Cómo la vieron esa caída de repente? La verdad sí me asusté un poquito y ya se me dañó el celular. Lo bueno es que ya estoy usando un estuche porque antes estaba usándolo sin estuche. Ya que para poner el micrófono no podía poner el estuche que tenía antes por el tamaño. Pero bueno, lo bueno es que desde ayer estoy usando uno que sí me podía. Entonces de la que me salveo si no se me halla el celular y pierdo cómo hacer los videos porque es con lo que hago todo el trabajo de acá en el gimnasio y en la casa. Pero bueno, seguimos en la misma máquina. Solo cambiamos el agarre. Ahora es agarre cerrado. Controlado. Llegando al fallo. Y cuando ya no pudo más son las parciales. Uy, espera. Ni podía hacer parciales bien. Ya. Tomo aire. Y seguimos. Ahorita vamos con uno de los ejercicios que más me gusta para espalda. Este es el ejercicio que mencionaba que me gusta terminar mis heridas de espalda es jalón, pero yo lo hago en jalón unilateral para hacer más enfoque en cada músculo y así buscar una simetría. Entonces en esta ocasión hago con 75 por cada lado y hago hasta el fallo. Estoy haciendo ahorita mismo si no me equivoco 10 repeticiones por cada lado. Intento llegar a las 10. O ya saben, hasta que uno no pueda más. Esto ya es mi última a seguir entrellando cansada de espalda. Lo importante acá es hacer todo el recorrido hasta el fondo. Hice 11 y una pequeña parcial. Bueno, 11 entre comillas porque eso fue una media serie. Me cansé más con el brazo derecho, con la espalda derecha, pero bueno, lo terminé. Con eso ya termina mi tercer ejercicio de espalda y mi serie de espalda semanal. Ahorita voy a seguir con los dos últimos ejercicios que me quedan y vamos a posar. Es muy cierta esa frase que la práctica es el maestro porque literal, ¿se acuerdan el primer día que estaba haciendo los videos que me sentía hasta apenado y hubo momentos hasta que me sentí un poquito mal de estar hablando en el gimnasio? Y miren ahora, ni usando audífonos para no escuchar a los demás, acá puedo hablar normalmente. Y eso es así. Al principio uno no es bueno haciendo las cosas, pero entre más practica, más ganas le echa, va a ir mejorando. Es como los bebés, ellos no nacen caminando. Primero tienen que arrastrarse, gatear, todo es un proceso. Y lo importante es disfrutar de ese, ¿no? Vamos a ver cómo está en el futuro, cuando lleguemos al video número 100 a ver con cuánto mejoramos. Pero bueno, ya es el penúltimo ejercicio, me voy a tomar esto y seguimos. Y no se desanimen y tengan apuros de conseguir las cosas rápido. Ven con calma y disfruta. Vamos. Ah, es unilateral. Ahora con las dos. Ah, es unilateral. Ah, es unilateral. Ah, es unilateral. Pongo haciendo este ejercicio. De solo pensarlo me río. Uno pone caras muy raras mientras hace ejercicio de pesas. Uf, esta es la penúltima, de la penúltima. Solo me falta uno y ya comenzamos el último ejercicio, chicos. Lo tapé. Estamos con el ejercicio delgatico, el último ejercicio, pero miren que me comenzó a oler harto la muñeca, en plan hacía este movimiento y dolía y me dolía, por eso lo bajé. Estoy haciendo con la mitad del peso que hago normalmente, entonces tengo que hacer más repeticiones y hacer una drosset. Pero es mejor que sentir ese dolor molesto que es de muñeca más que todo. Hice quince y ahí le voy a bajar para hacer más. Las últimas. Ya. Terminamos la rutina. Uy, ese ejercicio del gato quema, pero el antebrazo de manera impresionante. Pero toca, toca hacerlo porque uso porque uso strats, entonces tengo que hacer un ejercicio de antebrazo. Pero bueno, nos vemos en la sala de fotos. Me he dado cuenta que hay cosas que son necesarias repetirnos a nosotros mismos porque aunque las sabemos, nos olvidamos y tenemos que volvernos a recordar. Por ejemplo, sabemos que tenemos que comer bien, sabemos que tenemos que comer bastante proteína y evitar ciertos alimentos. Pero aunque sabemos eso, no lo hacemos. Entonces toca volverlo a repetir. Y eso también me pasa a mí más que todo con los contenidos en las redes sociales ya que siempre estoy viendo cómo le va a los videos y si al video no le va como yo espero, me preocupo. Entonces toca dejar eso y olvidar eso porque no controlo. Yo solo tengo que enfocar mi atención en hacer lo que me gusta, seguir subiendo el contenido y mejorando el contenido. No preocuparme por cuántas visitas tiene o ese tipo de cosas porque esto lo hago porque me gusta. Me divierte y la paso genial haciéndolo. Entonces toca dejar de pensar en lo otro pero como digo hay cosas que toca repetirnos porque aunque lo sabemos se nos olvida y toca enfocarnos en lo que tenemos control y en lo que no pues olvidarlo y dejar que sucedan. Pero bueno, ya vamos a ver uy, ya vamos a posar a ver cómo quedamos la espalda y los brazos. El antebrazo sí se está viendo bastante bien con el tríceps y mire, chin, chin, se ve genial. A pesar que me está doliendo la muñeca alcancé a hacerlo bien y se ve bastante bien. Y la espalda ya vamos a ver la amplitud de espalda. Que siendo honestos me gusta cómo se está viendo la espalda siento que tengo buena genética. y vamos a mejorar la cadía entonces. Genial, mire. Más que perfecto. Entonces la vita voy a ir a caminar y nos vemos ya con la última comida y ya sería en total cuatro comidas. Bueno, ya estoy en mi estudio, llegué al gimnasio cansado, me puse a picar porque ustedes saben que a esta hora tengo bastante hambre. Es importante que ustedes sepan en qué momento en el día les da más hambre para que así se alisten y tengan una buena comida en mi caso. Voy a una ensalada de cochinita pibit para que vean muy bien con bastante verdura que me sacía ya que la verdura es perfecto para no tener hambre. Bastante proteína también importante acá hay en total de 45 gramos de proteína. Como pueden ver mi dieta es baja en calorías alta en proteína y en carbohidratos. En total fueron 140 gramos de proteína y 150 de carbohidratos. Yo siempre recomiendo comer entre 1.2 a 2 gramos de proteína por tu peso para mantener el músculo y ganar masa muscular. Si estás en definición también así mantienes más el músculo y si estás en una etapa de volumen usted sabe que también es importante pues para ganar. La comida es vital por así decirlo y sepa elegir bien los alimentos y más si tienes una definición tienes que saberlo elegir más porque toca comer menos. o sea no comer menos en cantidad sino menos en proporción a ciertos alimentos en plan toca evitar comer tantas lazas evitar comer alimentos procesados que son altos en calorías y azúcar añadido mejor alimentos enteros pechuga de pollo lomo de cerdo y cuando tenga su gusto espero que le haya servido la dieta en plan el video como para que se guíen y tengan en cuenta sus calorías y así hagan su propia dieta recuerden que no pueden seguir la dieta de otra persona ya que su metabolismo es muy diferente a él de esa persona por ejemplo estas categorías estas calorías son muy pocas para otra persona ya que 1600 son muy poquitas calorías solo que mi metabolismo es lento por así decirlo entonces tengo que comer esto y bajo de peso de manera moderada en plan yo siempre recomiendo bajar máximo un kilo por semana y en mi caso yo bajo un kilo cada 20 días y eso que estoy comiendo esto imagínese si comiera más pero gracias por ver hasta el final yo voy a comer eso que tengo bastante hambre y nos vemos en el próximo video comenten que eso me ayudó un montón y me motiva que eso me ayudó y nos vemos